jueves día 9 de abril tenemos sesión de movilidad y metabólico la movilidad de hoy va a ir enfocada sobre todas las caderas lo ideal sería antes de empezar ya sabéis darle un poquito el foam roller si tuviésemos todos gomas estaría muy bien hacer todos un poquito de centramiento articular pero voy a dar por hecho que la mayoría no tenéis ya a partir de la semana que viene empezaremos a meter cositas con gomas que ya os dijimos que había falta para poder progresar los ejercicios así que ahora de momento haremos sin gomas pero ya empezaremos a hacer cositas la semana que viene con gomas entonces la activación del core vamos a hacerla ya en las respiraciones desde aquí abriendo las rodillas juntas los pies apoyadas y que no tengo ya algo de tensión un poquito pero algo de tensión quiero que notéis en los los aductores ya cada uno lo que le dé como siempre alineo bien el tronco pelvis neutra manos aquí intentamos respirar desde aquí hacia afuera dos segunditos haremos diez repeticiones bien pasamos ahora al trabajo de movilidad vamos a empezar con el trabajo de 90 90 que son posiciones muy adecuadas para el trabajo de movilidad de las caderas vamos a empezar 90 grados cadera 90 grados rodilla y lo mismo la pierna atrás 90 grados cadera estar estirada esta cadera y 90 grados aquí la mano que está más cerca del pie se apoya el pie es la otra mano al lado de la rodilla desde aquí torso recto me proyecto hacia delante no me flexiono como veis inhalo y exhalo dos o cuatro segundos donde me quedo vuelvo a inhalar vuelvo a exhalar así tres o cuatro veces después me coloco bien y voy a buscar con la mano que estaba en el pie vamos a buscar alcances anteriores en esta misma posición empujo rodilla fuerte contra el suelo y alcances anteriores uno siempre es la que haces de la cabeza dos tres cuatro cinco busco hacia la rodilla ahora en aquel lado vamos allá y cinco y ahora me agarro traer la mano en el pie y con la otra mano vamos a hacer cinco alcances anteriores que cuesta bastante más si me traeis mucho el último desde aquí uno dos tres cuatro y cinco y ahora cambia, ya no te piernas, ¿de acuerdo? cinco con cada pierna, vamos con vosotros vamos allá, desde aquí, primero hacia delante a ver, aquí vamos adelante uno dos acordaos de meter las rodillas contra el suelo tres cuatro cuatro y cinco vamos ahora hacia la rodilla una tirando dos tres cuatro y cinco por último me agarro aquí, tiro bien para no caerme, desde aquí una dos tres tres cuatro y cinco perfecto cambio otra vez la posición de las piernas voy a otro lado y vamos a hacer ocho veces empujo fuerte la rodilla contra el suelo, tanto la delante como la de atrás la que vamos a trabajar es la cadera de atrás el resto del cuerpo va a intentar fijar para que se lo movamos desde aquí entonces, esta mano, la que está en suelo apoyada, tiene que empujar fuerte para fijar el torco y que no compense la otra mano la colocamos aquí y vamos a buscar levantar el pie, ¿sí? en esta posición, a esta posición a mí se me va a levantar un poquito, ¿eh? pero bueno, desde aquí empujo por el suelo y buscamos ahí esa rotación en la cadera, empujar fuerte con el brazo que está en el otro lado, ¿eh? cinco seis siete y ocho tienes cambio de lado desde aquí, empujo fuerte el suelo para fijar bien cerquita la cadera del brazo la otra mano aquí desde aquí empujando fuerte el suelo uno dos tres y dos que yo apenas levanto cuatro cinco seis siete y ocho vale, posición en centro rodillas más o menos a la anchura de los hombros los pies un poquito más abiertos que las rodillas las puntas de los pies elevadas, sólo tengo apoyo en los talones y depende de movilidad que tengas estaré más atrás o un poquito más adelante empujando siempre con las manos el suelo para evitar compensaciones desde aquí sin que se levanten los huesitos, los isquiones buscamos rotación interna de una cadera primero y luego la otra desde aquí con la exhalación todo lo que pueda la otra rodilla se queda aquí y ahora vamos a buscar un poco más dinámico pero también ahora permitiendo un poquito de movilidad a la cadera porque si no a mucha gente no le va a dar pero vamos a intentar llevar el bolsito de la del isquión lo mínimo posible entonces voy a tocar con esta rodilla el suelo y la otra pierna se va a quedar quieta empujo fuerte busco ahí que se levante lo menos posible y culete y ahora abro también desde aquí ahora cierro lo que acaba de abrirse en este caso la izquierda ahí y ahora abro al revés ahora esta cierra izquierda cierra derecha se mantiene derecha abre derecha cierra izquierda abre ¿sí? buscaremos tres veces a cada lado bien ahora ya buscaremos con el empuje de los brazos hacerlo de forma más dinámica vamos a buscar ahí y por último sin manos busco crecer ahí y desde aquí intento ahí sin box vuelvo centro sin box y tras hacer este último movimiento ya estaríamos preparados para comenzar con el flow vamos con el flow como os he dicho va enfocado a las caderas entonces empezamos de pie desde aquí voy a buscar con las rodillas el suelo buscaremos con rodillas el suelo pam desde aquí cruzo piernas ¿sí? cruzo bien todo lo que pueda desde aquí me debo caer hasta apoyar el culete voy a encapullar el culete abro ¿sí? ya estamos en posición de hacer el indianguera desde aquí nos vamos hacia la derecha intento siempre con extensión torácica ese cambio pivotando sobre los pies ahí ¿sí? que paso a cuestión de sink box desde aquí arriba hop extiendo cadera fuerte ahí ¿ok? extiendemos cadera desde aquí vuelta para atrás abajo con el de otro lado volvemos posición central aquí vamos a volver a juntar juntar las piernas lo más cerca posible el cuerpo para poder de aquí levantarme colocar bien los pies seguido hacia la derecha ahora adelanto la pierna contraria para estirar cadera derecha desde aquí busco adelante en el de otro lado vuelvo vuelvo ¿sí? vuelvo atrás desde aquí me voy a peso muerto intento aguantar un poquito esta vida aquí vuelvo al centro volvemos a empezar al otro lado brazo rodillas al suelo cruzo los pies por detrás lo más cerca posible abro las rodillas me voy abajo abro ya estoy muy bien grande nos vamos hacia la izquierda ahora acordaros si notamos sobre las puntas sobre los pies ahí de modo que me quedo en sin box desde aquí arriba cadera extiendo ¿sí? vuelvo atrás vuelvo sin box vuelvo a juntar los pies la muestra que pueda me voy adelante me voy adelante en este caso adelante la otra pierna la derecha para que sea la izquierda que tire me voy aquí arriba un último pierna un poquito atrás me ayudo para ir a posición de peso muerto en la que vuelvo otra vez al centro y así haríamos el trabajo de 5 minutitos de aprendizaje del flow y otros 5 minutos de manera juguida haciendo hincapié en la movilidad de las caderas bien trabajo metabólico la parte de conditioning que tenemos para hoy nos la ha preparado eh a martini coach nuestro gran álvaro que le encanta hacer esos trabajos de conditioning mandadores bien vamos a hacer un emom un emom de 3 ejercicios la serie es cuantas dependiendo hasta donde llegáis ¿de acuerdo? entonces voy a poner una propuesta de trabajo de los 3 ejercicios un número de repeticiones y en cada serie hay que aumentar una repetición en cada uno de los ejercicios hasta que ya nos dé tiempo a recuperar y ya os supere el minuto ¿vale? entonces ver a ver si consigo hacer no sé empezamos con una así consigo hacer 8, 10, 12, 15 minutos no sé cada uno lo que pueda depende de la capacidad y de la velocidad a la que haga los ejercicios manteniendo bien la técnica ejercicio número 1 barpi ¿sí? abajo arriba una repetición solamente comenzaremos con una seguido bueno barpi ya sabéis variantes hacerlo solamente ahí y ahí ¿vale? podemos hacerlo siguiente haremos el traster con el saco desde aquí me lo coloco en esta posición ya sabéis con las palmas mirando al frente y desde aquí haremos una sentadilla y arriba 1 2 3 lo bajamos y ahora son 8 swings 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien siguiente serie siguiente serie 2 barpi 4 thrusters 9 swings 3 barpi 5 thrusters 10 swings y así voy subiendo si queréis para no liaros primero apuntaros en un papel como irían las series subiendo porque luego con el cansancio no os va a dar para pensar entonces podéis colocaros hasta 10 12 series lo optimistas que seáis podéis apuntaros 1 3 8 2 4 9 3 5 10 ya me estoy liando ¿veis? entonces eso con el pulso alto cuesta bastante más y después de acabar con la parte metabólica nos toca ir la parte regenerativa en el caso de hoy vamos a hacer un par de estiramientos sencillitos vamos a irnos trabajo de caderas otra vez me coloco en posición de caballero ahí empujo cadera manos de pistola detención externa de hombros ahí colocando las cámaras a su sitio subimos arriba inhalo inhalo con la exhalación empujo más la cadera hacia adelante con la inhalación crezco cuando ya vean 3 o 4 respiraciones al exhalar lo que voy a buscar es una flexión lateral al lado de la pierna adelantada y seguimos inhalando ahora cuando inhalo crezco pero ya en diagonal haremos un minuto hacia cada lado y para acabar con caderas lo que haremos también es abrir rodillas todo lo que pueda todo lo que me dé ahí se lo es y desde aquí buscaré pies juntos buscaremos el detrás hasta menos de él en mi caso ahí estoy jodido cojo un poquito de ahí crezco me coloco bien y un poquito más atrás siempre intentando que no se pierdan las curvas fisiológicas es decir espalda neutra y vamos yendo cada vez un poquito más profundo y con esto acabamos por hoy ya el entreno nos vemos mañana en el zoom o en instagram en directo y y